Algunos lo catalogan como una gira de negocios, lo cierto es que viene acompañado por empresarios realmente importantes. Estamos hablando del premier israelí Benjamín Netanyahu, quien acaba de aterrizar en la República Argentina. Su avión llegó hacia la zona de Ceiza bajo un estricto control de seguridad, que incluyó justamente también el corte de la autopista Richeri, también de algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires en Recoleta. Ahí cercano al hotel Alviar, donde se va a alojar. Benjamín Netanyahu se encuentra entonces de visita en la Argentina. Una visita por Latinoamérica, que incluirá también a Colombia y México, luego de la realizada en 2009 por el entonces presidente Simón Pérez. Esta tarde encabezará un homenaje frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires, destacada en 1992, del que también va a participar la vicepresidenta Gabriela Michetti. Junto a la comitiva, como decíamos, de unos 20, más de 20 empresarios, Netanyahu será recibido mañana por el presidente Mauricio Macri, para la firma de acuerdos bilaterales de cooperación. Habrá un importante operativo de seguridad ante la presencia del mandatario israelí, ante el anuncio de protestas, especialmente de simpatizantes de la causa palestina, y contra la violencia en Medio Oriente. Reiteramos, ya se encuentra Benjamín Netanyahu en la República Argentina.